Hola, ¿qué tal amigos? Es la Escalachana, nos encontramos con la señorita Guaguesmatla, 2009-2010. Dinos, ¿cuál es tu nombre? Rosa Iselvega Vázquez. ¿Cómo qué experiencias te dejó haber estado en este papel? Las experiencias son que eres reconocida por mucha gente, cosas nuevas de cultura, de cosas que pues no, la verdad no conocía, ya tengo el conocimiento acerca de mi comunidad, acerca de otras culturas y de igual manera a fomentar el deporte y también una de las mayores prioridades fue el carnaval. Sí, pues les mando un cordial saludo y créanme que estoy muy feliz de haber representado a mi comunidad y pues mando un cordial saludo para mi mamá que se encuentra en Estados Unidos, que se llama Elia Vega Vázquez y a mi hermano también, que espero que se encuentren muy bien. Eso es todo. Sí, gracias. Su pasatiempo fue bonito, escuchar música. La música preferida, el ritmo de la salsa, admira adolescentes, orquesta. En segundo término vemos desfilar a María Pérez o Pérez Vázquez, tiene 17 años de edad, presenta al barrio de Guadalupe, mis ojos son catéctulares. Su pasatiempo fue bonito en el gimnasio, que ha visto su familia, que ha visto la música de rap en español, admira micrófono, que ha visto la rosa Gutiérrez. La siguiente participación es la María de los Ángeles Cabán Chilera, tiene 18 años, en el barrio de San José, sus ojos son color negro, que ha visto estudiar, trabajar en el centro. También participa esta noche. Anaíl Coateo Artis Vázquez, tiene 17 años, y en el barrio de San José, me gusta dibujar la música preferida en el centro de la clásica. Aquí tenemos a los caralleros, y a Mel, pero a Moríndez es la última de las participantes, y vemos ya a Ricardo Machachi Hernández. A continuación vemos la presencia de Domingo Rosentés en Cuenteta. Y esta noche cierra esta primera pasadera. Después de haber visto la presencia de Freddy Ricardo, en la pasadera observamos. ¡Apolo! 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 Diganos de quién están apoyando. ¡Apolo! ¿Apolo? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué esperan del evento? ¡Viva muy bien! ¡Apolo! 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 ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de vida! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Vamos a ganar, Lupita! ¡Bravo! Pues que gane la mejor simplemente y la que se exprese mejor y pues nosotros toda la gente apoyamos a Raya. ¡Lupita! 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 Bueno, es una experiencia muy bonita y pues hay que disfrutarla porque esto solo va a ser una vez. A ver, cuéntanos qué esperas de este concurso. Espero el triunfo porque sé que hice lo que pude, me esforcé mucho y espero ganar. Platícanos, ¿tú qué esperas de este concurso? Que otras comunidades lleven esta tradición para seguir dominando la crisis del Estado. No, pues nada, obtener una experiencia y pues invitar a los demás chavos de este pueblo a seguir participando para que esto se haga una tradición. Señorita Coahuismatlaq 2010, quien ha obtenido el máximo de puntuación esta noche. Aquí en esta noche ha logrado el máximo de puntuación María Félix Ordóñez Vázquez, quien va a pasar todos los eventos de feria que se van a realizar en esta comunidad. Esta corona ha sido seguida justamente en los momentos en que se declara formalmente reina de esta feria, señorita Coahuismatlaq 2010, María Félix Ordóñez Vázquez. ¿Cómo te sientes de haber ganado? Me siento muy feliz, es una experiencia muy padre, he concursado en otros eventos y la verdad es que son experiencias muy bonitas. Deseo que todos se la pasen bien. Y aquí lo vemos también con esa emoción propia de un triunfador que viene del barrio de Ramontla, aquí lo tenemos. ¿Cómo te sientes de haber ganado el primer lugar? Me siento muy orgulloso de poder representar a mi pueblo, San Bartolomé, Coahuismatlaq. ¿Qué fue lo que más te agradó de este evento? Todo me agradó, desde los bailes, todo me agradó. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con los organizadores de este magno evento. Díganos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alicia Vázquez Caguante. ¿Usted qué papel tuvo en este evento? Bueno, pues me nombraron la presidenta del patronato de feria. Díganos, ¿qué tan difícil es estar en este papel? Bueno, pues todo merece una organización. Y con la ayuda de todos los que integran el patronato y toda la gente que nos apoya, ha salido adelante a este evento. Y desde este lugar, doy las gracias a toda la gente que nos ha apoyado y nos seguirá apoyando en lo que resta de este evento de la Feria del Dogal 2010. ¿Tú qué papel tuviste en este patronato? Pues hemos contribuido de una manera pues muy grande, contando a hacer unos eventos pues más diferentes, ¿no? Porque cada año pues es lo mismo, lo mismo, hacer algo diferente y que resulta un poco más Bowles, maglas. ¡Gracias! ¡Gracias!